En un mundo hiperrealista debajo del mar, un amistoso pez de nombre Sam es contratado por Potricio para evitar problemas de derechos de autor. Sam fue contratado para limpiar la casa de Potricio, un personaje con cara de pocos amigos y boobies. Sí, se logran ver claramente, eso sucede con los gráficos ultra. Hasta eso Potricio se presentó educadamente e inmediatamente puso a Sam a realizar sus tareas para las que fue contratado. Para empezar debía recoger las cajas de la sala y guardarlas en la bodega. El lugar parecía muy acogedor con acabados de arena. Esa arena sí que se puede sentir, toda rasposa, fría y que se te mete en los calzones. Potricio tenía muchas comodidades, un piano, una pantalla violeta de 65 pulgadas y mucho, pero mucho papel de baño. Claramente podemos ver que no iba seguido al baño. Sam inmediatamente se puso a recoger las cajas, al momento que Potricio extrañamente no le quitaba un ojo de encima, presionando al protagonista para que cumpliera su trabajo o tratando de vigilarlo para que no se metiera a otros lugares de la casa. Aunque era bastante incómodo y extraño para el protagonista. Sam terminó y Potricio recibió una llamada de Don Congrejo. Ya sé, es por derechos de autor. Él preguntaba si había conseguido su pedido y que al día siguiente llevaría el dinero. Después de la llamada, Potricio envió a dormir a su empleado, no antes sin verle las boobies a Potricio. No le veas las boobies, Sam. No se las veas. Bueno, ya se las viste. Ahora ve a dormir. Sam se durmió y al poco rato despertó al escuchar una melodía y gritos de ayuda. Salió a inspeccionar y se topó a Potricio. A sus espaldas estaba una celda. Enojado le dijo que no tenía permitido entrar ahí y que fuera a limpiar la cocina. Sam entró a la cocina y comenzó a limpiar trozos de esponjas parecidos por todas partes. Recogió todo y al terminar, Potricio lo noqueó de un golpe hasta dejarlo inconsciente. Cuando Sam despertó, estaba dentro de una celda que había visto anteriormente, haciendo compañía a un peculiar personaje. Este le preguntó que si tenía miedo de él, a lo que Sam contestó que no. Baba Esponja preguntó que estaba haciendo Sam ahí y contestó que estaba limpiando la casa. Después le preguntó a Baba Esponja cuánto tiempo ha estado en esa situación clavado de manos en la pared, a lo que contestó que siete días. En ese momento llegaron Potricio y Don Congrejo. Al parecer estaba negociando el precio de Sam. Don Congrejo, conociéndolo como es de tacaño, quería pagar la mitad de precio por Sam, pero Potricio se rió diciendo que quería el pago completo. Potricio en ese momento le pidió a Don Congrejo que lo siguiera. Discutieron en la sala y hubo un disparo. Luego Potricio regresó con una pistola y una bolsa de dinero, advirtiendo a los que estaban encerrados que durmieran porque mañana serían los siguientes. Baba Esponja manteniéndose optimista gritó, ahí lo tienes Potricio, buena suerte mañana. Sam se durmió un rato y cuando despertó hizo un trato con Baba Esponja. Al día siguiente cuando Potricio estuviera durmiendo escaparían de ese lugar y le entregó una copia de la llave de la celda a Sam para cumplir su plan. Sam despertó. Potricio estaba en la puerta de la celda. Baba Esponja comenzó a insultarlo diciéndole, mira al gordo de Potricio, está muy muy gordo. Potricio no aguantó los insultos y le disparó a Baba Esponja dejándolo sin vida. Aunque ya de por sí parecía un modelo 3D sin ningún movimiento. Después le dijo a Sam que si quería decir algo al respecto. Y Sam callado solo negó movimientos. En ese momento Potricio comenzó a tocar el instrumento de Gori quien estaba clavado en una pared. Sam lamentó el suceso y Potricio soltó una carcajada. Pasaron unas horas, Sam despertó, salió de la celda y se dirigió a la sala. Dentro se encontraba el cuerpo de Don Congrejo. Sam aprovechó que Potricio estaba dormido y le disparó, aunque seguía respirando misteriosamente. Podríamos decir que Sam tuvo un mal sueño donde Potricio se volvió completamente loco, asumiendo su papel para conseguir personal que le trabajara gratis a Don Congrejo. Para reemplazar a Baba Esponja que lo más probable es que cometió una tontería en el trabajo y era castigado. Solo que a Potricio se le fue todo de las manos quitándole la vida a Bab, Gary, Colamardo y a Don Congrejo. Lo más turbio es que estuvo torturando a Bab, cortando pedazos de esponja, mismos que se encontraban en la cocina y posiblemente Potricio comía de ellos. Al final Sam pudo escapar de la pesadilla recordando los viejos momentos con sus amigos. Aprovecharé este video para enviar saludos a los Creepys que contestaron bien a la pregunta anterior. Le mando un saludo a Emily and Maxi, Spider Sizer, Pulpina, Sol Ferreira, Montserrat Tobar, deja tu like ahora mismo y nos vemos en la siguiente historia de tu canal Creepy Squad.